La copa maldita para la familia Sendejas La copa maldita para la familia Sendejas Diego y Sendejas Que está de Meca, California ¡Saludos! Ya nos vemos mucho, vamos a meter la de vestidos mojados ¡Están mojados! Un saludo para Diego López ¡Saludos también! ¡Saludos para la familia Sendejas! ¡Lávez, Camacho, Michoacán! Ese tema se llama El Vestido, Vestido Mojado ¡Somos La Voz y Camacho! El Vestido Mojado ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!